Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la reina Isabel II. Así es mis estrellas, el príncipe Felipe le habría dicho a la reina que dejara de asistir a tantos compromisos si todavía estuviera vivo, eso dijo hoy una experta real después de que se revelara que la monarca de 95 años había pasado la noche en el hospital para someterse a pruebas, la biógrafa real Angela Levin dijo que el duque de Edimburgo que murió en abril a los 99 años habría ejercido un poco de control y le habría dicho a su esposa mira detente no vayas a tantos compromisos y relájate un poco, la biógrafa contó como la reina se enfrentaba a una disyuntiva a una pelea entre su cabeza y su corazón y había un aspecto religioso después de que Isabel II juró en su coronación en 1953 que Dios la ayudaría a cumplir su papel como jefa de estado hasta que muriera. La noticia de su estadía en el hospital fue anunciada por el palacio de Buckingham anoche, pocas horas después de que los asistentes reales cancelaron dramáticamente un viaje oficial a Irlanda del Norte para conmemorar el centenario de la partición de la isla. Los médicos reales ordenaron a su majestad que descansara y le aconsejaron que se perdiera un viaje a la provincia, lo que generó especulaciones sobre el motivo de la cancelación de último momento. Se sabe que el viaje al hospital privado Rey Eduardo VII en Londres el miércoles por la tarde era para realizar algunos chequeos preliminares y que la estadía de una noche fue por razones prácticas. Por estas razones, así como para proteger la privacidad médica de la reina, el palacio de Buckingham no anunció la visita en ese momento. La biógrafa real dijo el día de hoy al programa de radio Talk Radio, tenemos que animarla a dar un paso atrás o hacia los lados o algo para permitir que su cuerpo se recupere de los compromisos que hace. Creo que se trata de un conflicto entre su cabeza y su corazón porque ella quiere hacerlo, siente que puede, es muy articulada, es absolutamente acertada con todo lo que dice, pero su cuerpo tiene 95 años. Levin agregó, creo que si el príncipe Felipe todavía estuviera cerca, ejercería un poco de control y diría, mira, detente, no vayas a tantos compromisos y relájate un poco. Supongo que ella cree que lo hace mejor en comparación con otros miembros de la realeza y es la más experimentada, pero creo que lo principal en relación a su toma de decisiones es el aspecto religioso, pues cuando tenía 21 años dijo que haría todo lo posible para ser la reina y con la ayuda de Dios lo haría hasta morir. La coronación en realidad confirmó eso, ya que es un evento sagrado y real y ella no quiere romper su vínculo con eso, la haría sentir muy mal porque es muy devota. Sin embargo, el papa ha dado un paso atrás, se retiró por primera vez en 2013 en el caso de Benedicto XVI, y se supone que los papas no deben dejar su trabajo hasta que ellos también mueran, y creo que hay que tener en cuenta que la gente vive mucho más tiempo que en 1947, cuando Isabel se casó con el príncipe Felipe. Cuando se le preguntó sobre los informes de que la reina había dejado el alcohol, la señora Levin dijo, creo que también hay un vínculo emocional con eso. Solía beber du boné con varias mezclas y siempre fue el deber del príncipe Felipe hacerlo a la hora del almuerzo y la noche, si estaban allí juntos. Y era parte de su relación, y creo que ya no tiene el mismo sabor porque él ya no está allí. Por su parte, el ex corresponsal de la BBC, Peter Hunt, dijo en Twitter, los boletines médicos reales siempre están desprovistos de detalles y son ligeros en la información concreta, ya que los funcionarios equilibran el deseo de privacidad de una mujer de 95 años, con el hecho de que es una jefa de Estado Constitucional. Por segunda vez en tres años, el palacio ha intentado y no ha podido mantener en secreto una visita al hospital. El palacio de Buckingham dijo que la monarca fue dada de alta ayer por la mañana y regresó al castillo de Windsor a la hora del almuerzo, donde se espera que se recupere durante el resto de la semana. No se pensaba que hubiera pasado la noche en el hospital desde marzo de 2013 cuando fue tratada por un virus estomacal. Se supo que la reina estaba de buen humor y que ayer estaba de regreso en su escritorio leyendo sus cajas rojas oficiales del gobierno. Se sabe que su ingreso no estuvo relacionado con el coronavirus. El palacio no ha comentado si la monarca reinante más longeva del mundo ha recibido su vacuna de refuerzo, pero dada su edad es probable que ya la haya recibido. Es muy inusual que cualquier compromiso importante se cancele en el último minuto, lo que sugiere que el personal no se arriesga con la salud de la anciana jefa de estado. El comentarista real Phil Dampier le dijo a LBC hoy, todos esperamos que esté en buenas condiciones para la COP26 el próximo vez y por supuesto lo más importante para nosotros los observadores reales, el jubileo de platino el próximo año cuando celebre 70 años en el trono, así que creo que tenemos que envolverla en algodones en este momento. Phil Dampier continuó diciendo, ha tenido resfriados en el pasado, pero el hecho de que intentaron mantenerlo en secreto es un poco preocupante, creo que probablemente está bien, pero solo estaban siendo muy cuidadosos, concluyó. La soberana ha tenido una agenda muy ocupada desde que regresó de Balmoral a principios de octubre, incluyendo su regreso de la propiedad real en Aberdeenshire, donde pasó el verano. La reina ha viajado casi mil millas este mes. La semana pasada se vio obligada a comenzar a usar un bastón en público por primera ocasión, un claro recordatorio de su avanzada edad, y el martes por la noche fue anfitriona de una importante cumbre de inversión global en el castillo de Windsor, donde lució brillante y alegre mientras cumplía con sus deberes reales. Bueno y ahora cambiemos de tema y de persona, hablemos acerca de la duquesa de Sussex, así es, de Megancita, Markle de Megan. Y es que políticos americanos están bastante enojaditos, integrantes del partido republicano le están diciendo a Megan Markle que se ciña a la actuación, es decir, que solo se dedique a actuar, y por otra parte, dichos políticos piden a la familia real que despoje de su título de duquesa a Megan después de que ella escribiera una carta a la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y al líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer, abogando por una licencia familiar pagada, esto el día jueves. La duquesa escribió una larga, larga nota detallando los momentos de su infancia en los que se vio obligada a participar en actividades de clase media, como conseguir un trabajo cuando era adolescente para tener dinerito para su gasolina, además de que comía en una barra de ensaladas baratita para poder ahorrar. Todo esto lo mencionó con el fin de impulsar el Programa Nacional de Licencias Familiares Pagadas, el cual está considerado en el Plan de Reconciliación Presupuestaria de los Demócratas para el Gasto Social. El congresista republicano Jason Smith del estado de Missouri le dijo a un diario inglés, la última interferencia de Markle en la política estadounidense reaviva la pregunta en mi mente de por qué la familia real no simplemente los despoja a ella y a Harry oficialmente de sus títulos, particularmente porque ella insiste en enviar esto bajo el pretexto de ser la duquesa de sus ex. Si bien los intentos de Meghan de atraer a las familias de la clase trabajadora recordando sus días comiendo en Cisler fueron ridículos, sus comentarios dejan en claro que la aprobación de este enorme proyecto de ley de impuestos y gastos está dirigido más a ayudar a las élites globales a obtener exenciones de impuestos que ayudando a las familias trabajadoras con las que dice haber senado. La carta desató rumores de que Markle estaba usando las tácticas de un aspirante a político para presionar a dos figuras importantes de Washington sobre la legislación propuesta por Joe Biden sobre licencias por paternidad y enfermedad en una carta de mil palabras enviada en el propio papel membretado de los Sussex. Meghan Markle está increíblemente fuera de contacto con el pueblo estadounidense y debería dedicarse a la actuación en lugar de tratar de jugar a la política, dijo la representante republicana Lisa McLean, representante de Michigan. Lo último que necesitamos en este momento son celebridades adineradas que impulsen sus agendas liberales sobre el pueblo estadounidense. Bueno y ahora cambiemos de tema, hablemos acerca de un rey, un rey tigre. Así es, vámonos hasta España para hablar del rey Juan Carlos I, el rey emérito. Seguramente mis estrellas han escuchado de algún programa de televisión de Netflix llamado el rey tigre. Bueno pues eso no es nada, el verdadero rey tigre es Juan Carlos I. Y me refiero a tigre en el aspecto sexual. Así es, el ex rey español exiliado Juan Carlos fue inyectado con hormonas femeninas para controlar su desenfrenado impulso sexual. Eso afirmó sensacionalmente un ex jefe de policía en una audiencia parlamentaria. José Manuel Villarejo también dijo que el ex monarca español caído en desgracia, que ahora vive en un hotel de lujo en Udavi, recibió bloqueadores de testosterona por parte del servicio secreto español, después de que su líbido, es decir, su deseo sexual, fuera categorizado como un problema de estado. Villarejo, un ex comisionado de la policía española, actualmente enjuiciado por un caso de chantaje, dijo, según el diario inglés The Times, que el Centro Nacional de Inteligencia le inyectó al rey Juan Carlos hormonas femeninas y bloqueadores de testosterona para controlar su líbido, porque se consideraba un problema de estado el hecho de que fuera tan cachondo. La filántropa danesa alemana Corina Larsen, la cantante española Sara Montiel, la institutriz belga Liliane Sartiau y la princesa italiana María Gabriela de Saboya son solo algunas de las mujeres con las que se rumorea que se ha acostado, además, claro, de su esposa la reina Sofía. Sin embargo, las noticias de la legendaria líbido de la calentura del ex rey caído en desgracia no son nuevas. Esto se da a conocer después de que un autor español e historiador militar, Amadeo Martínez Inglés, expusiera al rey Juan Carlos en su libro titulado, El rey de las 5.000 amantes, reuniendo pruebas de su historia sexual y mostrando al rey como un adicto al sexo desenfrenado. Se rumorea que la princesa Diana fue solo una de las jóvenes que el ex rey intentó seducir en una carrera romántica en la que, como su tocayo, el seductor Don Juan se dice que se acostó con casi 5.000 mujeres. Villarejo, quien ha sido acusado de espiar y trabajar para desacreditar a algunos de los políticos más destacados de España, también insistió en que se le pidió que se deshaga de los documentos médicos que habrían probado la medicación que se le aplicó al rey, mencionó. Negó haber estado involucrado en el esfuerzo por controlar el notorio impulso sexual de Juan Carlos y dijo que se enteró por Corina Larsen, una ex amante del ex monarca que ahora vive en Londres. Larsen, también conocida como Corina Susanne Wittgenstein, de 57 años, tuvo un romance con el monarca de 83 años, el cual está casado con la reina Sofía de 82 años. Esto fue durante los años 2004 y 2009. En su libro publicado en 2016, titulado Juan Carlos el rey de las 5.000 amantes, el autor Martínez Inglés llamó al rey un adicto al sexo y dijo que tuvo cientos de relaciones incluso después del matrimonio con su esposa la reina Sofía en 1962. El libro afirmaba que había tenido 62 amantes en un solo periodo de seis meses. Y durante su periodo más fogosón, entre 1976 y 1994, el rey se había acostado con la asombrosa cantidad de 2.154 mujeres, toda una estrella de rock. La experta en familia real española, Pilar Eire, ha corroborado la afirmación de Martínez Inglés de que el ex rey intentó acostarse con la princesa Diana, diciendo que Juan Carlos hizo un avance táctil, entre comillas, hacia Diana cuando ella tenía solo 25 años. La propia Diana negó que hubiera sucedido algo extraño, pero admitió que si bien el rey libidinoso era encantador, podía ser un poco demasiado atento. Se dice que uno de los primeros encuentros sexuales de Juan Carlos fue con María Gabriela de Saboya, hija del último rey de Italia. Más tarde, Juan Carlos, quien fue coronado rey en 1975, supuestamente se separó de su esposa luego de que la reina lo encontrara en una posición comprometedora, más metedora que compro, con la actriz y cantante española Sara Montiel. Se rumorea que la reina Sofía lo sorprendió en el acto con Montiel solo unas semanas después de su coronación, pero ella negó cualquier romance. En enero de 2017 se afirmó que espías españoles le pagaron a una ex concursante de Miss Mundo millones de euros de los contribuyentes para evitar que soltara la sopa acerca de su supuesta aventura con Juan Carlos cuando todavía era rey de España. Según los informes, la ex reina de belleza convertida en actriz Bárbara Rey hizo que el dinerito se pagara en una cuenta en el extranjero para asegurarse de que no se hablara acerca de su romance de largo tiempo con el ex monarca. Por su parte, una ama de casa belga también ha afirmado ser hija de Juan Carlos, alegando que el ex rey tuvo un romance con su madre, la institutriz Lilian Sartiau. En 2015, su hija Ingrid presentó una demanda de paternidad ante los tribunales españoles, pero el auto fue rechazado sobre la base de la inviolabilidad legal del rey según la ley española. El autor Martínez Inglés calificó a Juan Carlos como un auténtico semental real y un monarca que podría haber dejado atrás a más de 20 de sus propios hijos. Bueno pues sin duda todo un caso el rey Juan Carlos y no cabe duda que los mayores conquistadores españoles han sido Hernán Cortés y claro el rey Juan Carlos, pero como siempre digo la mejor opinión la tienes tú. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.